A escasos días de que aterrice una vez más en México, aquí van algunas curiosidades, secretos y hasta caprichos no tan conocidos de Roger Waters, hombre fundamental en la historia de Pink Floyd. Cuando estudiaba en la etapa adolescente, Waters era un gran deportista, especialmente admirado en actividades como el rugby y el cricket. El inglés se unió a la banda como guitarrista, pero estando Sid Barrett y Bob Close, terminó encargándose del bajo. Hubo un momento en que incluso temió que terminara siendo baterista. En 2009, Roger confesó que la canción Hey You, del disco The Wall, aborda el quebranto de su primer matrimonio con Judy Trimm, profesora de arte con quien contrajo nupcias en 1969. Ella murió de cáncer en 2001. Durante las grabaciones de The Wall, Waters despidió al recladista Richard Wright, solo para recontratarlo como músico asalariado. Esta decisión desató grandes críticas sobre su persona. Waters reveló que el protagonista de la cinta The Wall, papel a cargo de Bob Heldoff, está inspirado en Sid Barrett, fundador de Pink Floyd, que sufrió un quebranto mental a causa de las drogas. En fin, México ya espera este caprichoso genio de 75 años.